Un último brindis, Virginia. Ay, no, gracias. Creo que estoy un poco achispada. Esto parece una película de Doris Day. Ella siempre se emborracha y el pobre marido. Ay, no tengas miedo. Por las dudas, nada de alcohol. Yo misma te pido un café. No, pero si estoy bien, te lo juro. Qué linda piel que tienes. Unos ojos maravillosos. Ya. No digas nada. Valió la pena darme cuenta que no hay nada más importante para mí que estar al lado tuyo. Te amo, Virginia. Te deseo y quiero que esta noche sea... inolvidable. ¿Por qué no atacamos ya? Quiero estar seguro de que se trata de una emboscada. No quiero iniciar un incidente grave sin estar completamente seguro. Creo que es el momento de comprobar si lo que pensamos es cierto. Haremos que nos vean. Cambio y fuera. ¡No se han descubierto! ¡Disparan! 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 ¡Fuego! 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 ¡No más! ¡餅amos por los pescambianos! ¡Fuego! 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 ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Se están rindiendo Se están rindiendo Se están rindiendo Se están rindiendo Voy a pedir el desayuno y con mucho café Cristina, mi amor Sí Pase lo que pase con nosotros Con nuestro matrimonio No nos ocultemos nada Bueno, y ahora pedir el desayuno Que nuestra luna de miel empieza en exactamente tres horas y media Todo está bien Hemos ganado el enfrentamiento El emir está bien Viene detrás con los demás hombres Tu hermano está a salvo, Mohamed Calma, Cermida Calma Que si no se dan cuenta Tienes que disimular Y mostrarte contenta Sí, claro, pero no puedo Pero está bien Me voy a tranquilizar Tengo que pensar un plan mejor para más adelante Ya lo creo Y espero que esta vez no falles Ya lograste ponernos en peligro, Cermira Cálmate Cálmate Cálmate, hija Ya ha pasado todo Tu marido ha salido airoso Como lo hubiera hecho el mío Mi querido Alí Pero yo quiero verlo ya Debe estar hablando con su hermano Contándole todo lo sucedido No te olvides que Zajar está primero Unos estúpidos, esos fuimos Unos verdaderos estúpidos Si Fuad y alguno de esos miserables Llegan a hablar Si el mira, tenemos las horas contadas Pero no, no hay por qué temer eso ahora Si Fuad se escapó sin que nadie lo viera Tomó un caballo y salió a todo galope Sí, claro Pero si alguno de esos que tienen prisioneros Llegan a... Perdón Pasa, pasa Pensé que estaba solo Todo salió bien, hermano Luego te contaré los detalles Todo salió bien Tú en peligro Zajar en peligro Y yo en Dubái Ocupándome de unos estúpidos contratos Todo está bien ¿Cómo imaginar lo que iba a suceder? Pero se ha hecho justicia ¿Y qué vas a hacer con los prisioneros? De eso te encargarás Decide lo más conveniente para el Emirato Sí Ya se sabe el castigo que se merecen, ¿no? Tienen que morir Así van a aprender a no querer tomar lo que no les corresponde No estoy tan seguro ¿Qué quiere decir? Quiero decir que lo pueden intentar de nuevo Por eso estuve pensando que lo mejor es asegurar la sucesión del Emirato Por si a mí me sigue a pasar algo Bueno, ve al grano, gamal Tú y el Emirato se radicarán por un tiempo en un país amigo ¿Estás hablando de irnos? La decisión ya está tomada Emir, Emir ¿Qué pasó ahora? Perdón Rosita ha dejado esta carta para usted Está bien, gracias Volverán pronto Les doy mi palabra Basura Es una basura Ahora vas a ordenar el funcionamiento de esos prisioneros Nos vamos a asegurar de que no hablen Y después nos vamos a ir a donde sea Ahora yo te juro que tu hermano va a volver a saber muy pronto de nosotros Gamal Ay, Gamal Estás bien Gracias a Dios Temí salir a buscarte Pensé que algo podría haberte pasado Estoy bien, estamos todos bien y no hemos perdido a ningún hombre Pero estás triste Ya sé No te gusta ver morir a la gente Ni siquiera a tus enemigos No, no me gusta Y en realidad sí hemos perdido a un hombre ¿A quién? Rajit me dijo esta carta Se fue a desajar para siempre ¿Qué quieres? Si no vas a decirme que quieres Quítate de mi camino, Jalir Que estoy apurada Voy por agua ¿Cómo está ella? ¿Qué pregunta? Como cualquier mujer a punto de dar a luz Feliz y asustada ¿Y Gamal? Ha entrado y salido durante toda la noche de la tienda No nos ha dejado ni un minuto en paz ¡Qué bárbaro! Roguemos a Dios para que nos dé un heredero fuerte y sano Digno de la sangre de Gamal Roguemos, Jalir Ay, Gamal Qué suerte que estás aquí Hoy te necesito más que nunca Lo sé Por eso estoy aquí contigo Falta poco, ¿no es cierto? Muy poco, Nadia Nuestro hijo nacerá en cualquier momento Me pone mal al ver de sufrir Pero la recompensa será grande, ¿verdad? Lo sé Ojalá Alan nos dé un varón Y si es una niña, también será bienvenida ¿De verdad me lo dices? Te contaré algo Cuando Yasmina quedó embarazada por primera vez Tenía mucho miedo Y confesó Que por las noches soñaba la manera en que enfrentaría a Lemir Ali Si tenía una niña Porque mi padre solo hablaba de sus hijos varones ¿Nació Fada? Sí Inclusive todo Sahar comenzó a tener el mismo temor de Yasmina El gran interrogante era cómo mi padre tomaría el nacimiento de una hija Y tú sabes muy bien Cómo mi padre quiso a Fada Sí, es verdad Eso quería decirte Solo eso Quería decirte Que pienso como mi padre La verdad, Yan Nunca pensé que hoy íbamos a almohar juntos Me sorprendí Este lugar es formidable El pescado está exquisito No puedo creer que no te acuerdes Que no me acuerde de qué Que hoy Hace exactamente ocho meses que estamos casados Y si mal no me acuerdo Fue a esta misma obra Yan Eres increíble Brindo por nosotros Y por nuestros primeros ocho meses Aunque sea una tonta por no acordarme Brindo por eso también Pensé que para festejarlo podríamos hacer un viaje ¿Viaje? Volver al lugar donde nos conocimos A Sahar ¿A Sahar? Sí, tengo que cerrar algunos negocios en Dubái Que mejor oportunidad para venir una segunda luna de mí ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? Lo lamento Sinceramente ¿Pero cómo es posible? ¿Eh? ¿Cómo es posible? Por favor, no se ponga mal Me está diciendo que jamás voy a poder tener un hijo Y pretende que no me ponga mal Yo no he dicho eso Lo que ese papel le informa específicamente Es que todos los tratamientos de fertilidad han fracasado No obstante No obstante existe una posibilidad Tal vez un poco remota Que alguna vez usted pueda quedar embarazada Esto nunca se sabe No Yo soy muy bien de lo que usted me habla cuando me dice una posibilidad muy remota Tenga fe Mientras exista esa posibilidad Dios no la va a abandonar No obstante Gracias.